Bueno ahora les voy a traer un deck un poco diferente, es un ROCK OTK, yo se que acabo de subir un ROCK anteriormente, pero realmente me va mucha atención este, lo probé y me gusto bastante, osea si esta muy muy bueno, se basa en bajar el loot raid y tener el arma equipada, asi cuando bajas el loot raid pegas con el arma y vas a invocar a maligos de la mano, y posterior a eso pues igual a hacer daño, a buscar jugada y ir directamente a face is the place, con esta cartita, los Bully, los petalitos, puedes conseguir el daño little muy fácil, entonces simplemente bajas al loot raid, pegas con el arma, se invoca a maligos, le tiras backstab o le tiras incluso un petalo, lo matas, invocas otro maligos y ya después vas todo face, entonces realmente esta muy bueno el deck, a mi me gusto bastante asi que espero, espero les guste, 2, 4, 5, 6, 7, 8, tengo 8 cartas en mano, si tiro moneda y 11 voy a perder una al siguiente turno, 5, 6, 7, 8, 9, si tiro esto voy a quedar con 10, poco hofer, no lo voy a gustear, 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 Yo creo que igual y no me afecta tanto Entonces puedo tirar Así las cartas Y buscar dos Que obviamente va a ser el Cobalt Otro Elven Pero de minions en el deck solo me queda Malygos y ya Entonces si tiene otra magia Y el otro Elven Ministres Voy a tomar el último Minimum que me quede en el deck Lo otro que ocuparía es El arma Vamos arma Beno I Igual maneja muchos removals Para pues quitar Los minions que el meta Muy fácilmente Por ejemplo puedo tirarle a asesinar Para asesinarlo Puedo Puedo tirar bastante cosas Igual no me sirve Y ya O sea Dos, cuatro, seis Puedo matarlo Con esto O puedo tirar Yo creo que lo matamos Nada más así Ocupo nada más El arma Para poder ganar Se va a dar a su minion Arma la cara Es que igual hay varias maneras De hacer la jugada Como por ejemplo Podría matar Al Cobalt Con preparación Eviscerar Era la cara Con dos rasos pétalos Serían 6-12 Entonces ocupo otra carta Para poder Lider con él Quiero tirar Agente Corblood Y Vancliff Ok Yo creo que tiro Vanish Realmente si era El levante Y ya Dejar los minions En campo Puedo tirar Zap Aquí está Mira No sé Meterme Siete A la cara No es que no me puedo matar Toma Nason Que Me pegue Siete A la cara Así que está bien Una manera También de buscar Rápido El arma Es Meter ¿Cómo se llama? Es Es Meter Al minion Que busca el arma Puedes meter uno Y con el Elven Si te das cuenta Puedes buscar el minion Muy rápido Entonces buscas Al que te dé el arma Te equipas el arma Y ya puedes pegar Y puedes hacer la jugada Mucho más rápido Pero También siento En parte que Podría me disturbar Porque quiero buscar hechizos Quiero buscar el control De la mesa Quiero buscar todo Entonces Yo por eso no lo uso Pero pues También es una opción Realmente no lo he probado Mucho Entonces si Alguien le interesa El deck Y lo miró O le gustó Y le interesa Probarlo Pues adelante Y aquí como pueden ver Ya es OTK Aquí En si En si Eso se basa el deck Realmente no he jugado Mucho desde ayer Desde Antier Perdón Que subí el otro video Entonces Solamente Hice este deck Jugué una partida Ahorita Me gustó Y estoy haciendo ahorita El video Para mostrarles El deck Por eso Tengo como que En rangos bajos Igual Quiero probar decks Quiero experimentar Hay muchos Ahorita hay muchas ideas Nuevas Con el salir De la expansión Mire un deck En la tarde Que realmente Se los recomiendo Estaba muy divertido Lo hizo Digitoast Que era En si Era un OTK Pero es bien extraño Que se basaba En estar reciclando Cartas En estar reciclando Justamente De este Dos cartas Entonces Está Cuando la miré Dije yo No Está bien divertido Este deck Yo creo que Pétalos ¿Por qué Tire pétalos Siendo el arma? Porque de todas maneras No es como que Tengo un turno Tres en el siguiente turno Y el arma Creo que Prefiero guardármela Para cuando yo tenga Más juego O cuando ocupe Trayar un minion Aquí Porque si puedo Una vez con el arma Y realmente No me voy a quitar Ahorita el arma Y no voy a poder Hacer mucho Ok Yo creo que El DLC Es un deck Específicamente De Detroit Ok Ok A ver Puedo pegar Que hay maligo Si tengo 6 y 8 Cap 13 Tengo Pues algo de daño A la cara Pero no me conviene Mucho Ahorita puedo tirar Vanish Si me sale Backstab My hand is too full My hand is too full 4 5 6 7 8 De mana 11 Y 14 Son 25 O sea que Ocupo Un turno más Ah 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 Lo matamos Y vamos a la full face Y pues Igual ahí les voy a dejar el deck en la descripción del video Pero pues espero les haya gustado Realmente a mi se me hace bastante Sencillo lo toqué con este deck Y bastante bueno Si les late pues como les dije Les dejo el link del deck si quieren hacer modificaciones Como meter al mínimo para buscar El arma pues también está bien Porque se le hace un poco el deck Pero a mi me gusta si porque Tienes muchos remodelos para estar Válgame la redundancia removiendo Y pues ya lo dejan a su gusto Y pues espero les haya gustado Seguire subiendo videos Si les late Pues ahí me pueden seguir Y sería todo Si tienen alguna sugerencia de algún video me lo pueden dejar Yo lo miro, lo pruebo y lo subo Sale hasta luego Nos vemos Nos vemos ¡Vamos!